En medio de la destrucción en la ciudad de Batela, una ciudad cristiana al norte de Irak, a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Mosul, suena la campana de la iglesia de Marsmoni, en un llamado a la filigresía para celebrar la misa de Navidad. Batela cayó bajo el Estado Islámico en junio de 2014 y fue retomado por el ejército iraquí el 23 de octubre de este año. Después de que la ciudad fue liberada, todos los residentes fueron trasladados a campamentos cercanos, mientras el ejército todavía lucha contra los militantes en la zona. Bajo la protección de las fuerzas antiterroristas, la gente regresó a Batela para celebrar la misa de Navidad en la iglesia más grande alrededor de Mosul, construida en 1855. Volvimos aquí para enviar un mensaje al mundo. Estamos aquí, vamos a sostener nuestra casa ante quienes la quieren forzar, porque es nuestra tierra y es la tierra de nuestros padres y abuelos. Nuestra historia está aquí y seremos enterrados aquí después de que fallezcamos. Venimos para la Navidad este año y volveremos después de un año y después para tocar la campana y deseamos que nuestra voz se escuche fuerte. Después de la celebración, toda la gente regresará a los campamentos para desplazados internos alrededor de la ciudad de Mosul, esperando que el ejército expulse a todos los militantes del Estado Islámico para comenzar sus vidas en su ciudad natal. Con información de la oficina en Bagdad, Irak, Noticias Xinhua.